Tenemos cuatro orientaciones, diseñador gráfico, profesorado de teatro, tecnicatura en actuación, tenemos en artes visuales que Arabet nos va a contar también y tenemos música, el profesorado de música con orientación en educación musical, el profesorado de música con orientación en instrumento y también tenemos la tecnicatura en capacitación instrumental, en piano o guitarra. En artes visuales tenemos dos carreras, el profesorado de artes visuales que tiene tres orientaciones, en grabado y arte impreso, en pintura y escultura y la tecnicatura en realizador de artes visuales. Los títulos que extiende la escuela son títulos de validez nacional. En nuestra página de Facebook, Alcides Viagetti, nos pueden encontrar así, hay un link donde tenemos todos los requisitos para la inscripción. La semana vamos a estar inscribiendo, así que tienen tiempo de inscribirse. Es pública, así que pueden venir, no tenemos, lo único que por ahí pedimos es la colaboración de una cooperadora, que no es excluyente y que también cada estudiante puede elegir el modo de cómo fraccionar esa suma, que son 5.000 pesos anuales. Ayer se estuvo realizando la inauguración de una muestra aquí justamente en el edificio de la escuela y esta semana van a estar participando de las demás actividades. Como vos dijiste, tenemos la muestra, que es una propuesta de diseño gráfico de la profesora María Julia de la Canal, que son afiches que se realizaron en el ciclo lectivo 2023 por los 40 años de democracia. Mañana a las 17.30 con una charla-taller organizada por la profesora María Itatibácec y luego va a haber una escena de teatro de objetos de la profesora Duaón Mariana y el día jueves vamos a realizar un taller de producción desde Artes Visuales con la profesora María Silvia Melín, que sería la producción previa para llevar al viernes, donde nos vamos a encontrar en la plaza 7 de marzo, desde las 17.30 horas, para, bueno, va a haber música, va a haber teatro, va a haber diferentes actividades de los lenguajes artísticos.